Junto a Él está, su gloria en nuestras vidas El Señor marcha en todas y su pueblo Junto a Él está, su gloria en nuestras vidas Brigada, su victoria, su victoria Nuestra gloria y su razón nos porta a llenar Lucharé hasta la tierra con vista Junto a Él está, su gloria en nuestras vidas Junto a Él está, su gloria en nuestras vidas Junto a Él está, su gloria en nuestras vidas Brigada, su victoria, su victoria Nuestra gloria y su razón nos porta a llenar Junto a Él está, su gloria en nuestras vidas Junto a Él está, su gloria en nuestras vidas Junto a Él está, su gloria en nuestras vidas Junto a Él está, su gloria en nuestras vidas Junto a Él está, su gloria en nuestras vidas Junto a Él está, su gloria en nuestras vidas Junto a Él está, su gloria en nuestras vidas ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!